Todo negocio, me atrevo a decir que todo negocio necesita conocer este tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre el derecho de marcas, tus logos, tus nombres, tus colores. Olvídese, si usted tiene un negocio, este episodio es para ti. Vamos allá. Primera pregunta, ¿qué es una marca? Una marca es cualquier palabra, logo, nombre, color, olor, imagen comercial, cualquier cosa que se utilice en el comercio como parte de transacciones económicas, mercadeo, ventas, que identifique la fuente de un producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando la gente vea ese producto o servicio sepa que viene de ti y de tu negocio y de nadie más. Si eso no se da, entonces no es una marca. Hay cuatro tipos de marcas. Están las marcas comerciales, que son los trademarks, que tienen que ver con la relación de un producto. Están las marcas de servicio, los service marks, que es cuando alguien da un servicio. Están las marcas de certificación, que certifican que un producto o servicio cumple con unos requisitos objetivos y estándares. Y están las marcas colectivas, que identifican a personas colectivas. Por ejemplo, el colectivo piensa en una asociación, en una cooperativa, en un grupo de iglesias. Esas son marcas colectivas. De certificación, USDA Approved, Non-GMO, Organic. Entonces, ese tipo de cosas que dicen, hecho en Puerto Rico, son cosas que certifican que algo es cierto. Así que esas que son más raritas, te las dejo ahí. Pero en este episodio nos vamos a concentrar en las marcas de servicios y las marcas comerciales, que es básicamente lo mismo. Número dos, ¿qué ley rige el derecho de marca? Pues mira, las leyes son básicamente dos. Número uno, si tu negocio está haciendo negocios en el internet, estás en Facebook, Instagram, tú estás vendiendo a gente que está fuera de Puerto Rico. A lo mejor tú eres un diseñador gráfico, tienes una tienda online, eres un influencer, eres un abogado, un CPA que exporta sus servicios también o simplemente te anuncias en el internet. Ahí te aplica lo que se llama el Langham Act, que es la ley federal de marcas. Si tú eres un negocio estrictamente local, tú estás aquí en Puerto Rico haciendo negocios a nivel de tu pueblo, tu municipio, y tú no sales de ahí, entonces te aplica la ley de marcas del gobierno de Puerto Rico. Las dos leyes son básicamente lo mismo, es una traducción literal de la federal. Por lo tanto, ¿cuál te va a aplicar? Depende del contexto de la relación comercial que tú estés teniendo. Número tres, ¿cuándo nace el derecho sobre una marca? Pues mira, este es uno de los temas más controversiales porque he tenido hasta compañeros y compañeras, abogados y abogadas que le han dado una contestación errada a sus clientes. Y eso ha creado malestar y fricción en algunas reclamaciones de ese sí, de ese sí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tienes que conocerlo. Y la ley dice, no es lo que digo yo, la ley dice que el derecho sobre una marca nace de dos maneras. Número uno y principalmente, con el uso de la marca en el comercio. Hay que utilizarla, hay que ponerla en Facebook, Instagram, tu página web. Tú tienes que ponerte a dar promoción a tu negocio, a tus productos y servicios. Cuando tú estás en esa actividad comercial, nació el derecho sobre la marca si la marca es protegible. Y número dos, si tú quieres reservar una marca y dices, es que yo quiero usar esta marca pero todavía yo no la puedo utilizar porque a lo mejor tengo que sacar unas cosas, tengo que quizás renunciar a mi trabajo antes de poder comenzar a darme promoción. Entonces esto es lo que se llama un registro bajo intención de uso. Le dice a la agencia, a US Patent and Trademark Office o a la agencia en Puerto Rico, que es la oficina de marcas y nombres comerciales del Departamento Estado de Puerto Rico, a esa gente tú le dices, mira, yo la pretendo utilizar, la quiero registrar desde ahora, séparamela. Estas son las dos maneras en que nace el derecho sobre una marca. Número cuatro, ¿quién es el dueño de una marca? El dueño es la persona y la persona puede ser natural, tan hueso como yo o una entidad jurídica como lo sería una LLC o una corporación, que esté utilizando la marca en el comercio, primero en uso, primero en derecho, por excepción de que esté registrada bajo intención de uso. Estas cosas son bien poco probables, pero ojo, primero en tiempo, primero en derecho. Y eso significa otra cosa más, ¿en uso dónde? Pues el derecho de marcas es territorial, cada país tiene su propia ley de marcas. Sin embargo, si tú estás en Puerto Rico, que lo más probable es que estás, lo que pasa es que la ley de marcas de los Estados Unidos hace lo que se llama un preemption, está por encima de la local. Y si se está utilizando a nivel federal, que cubre los 50 estados y los territorios, te echabaste aunque la quieras usar en Puerto Rico. Por lo tanto, tú tienes que asegurarte de utilizarla en el internet lo antes posible, evitando que otra persona la esté utilizando, porque si no, te pudieras meter en problemas. Número 5. ¿Qué derechos me otorga el derecho de marcas? Al igual que en copyrights y en patentes, la propiedad intelectual son derechos negativos, de evitar que otra persona haga algo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el derecho de marcas te da a ti el poder de evitar que otra persona utilice, copie. Entonces, usted sabe que simplemente esté por ahí dando cantazos con una marca igual o parecida a la suya en el tipo de negocio que usted está o en un negocio similar. Por ejemplo, si usted vende un tipo de producto, joyería, que es de las marcas que más nosotros trabajamos para tiendas online, joyerías no es solamente joyería. Las joyerías comprenden una serie de accesorios y aunque quizás bajo la solicitud de registro de marcas, que vamos a hablar después de eso, esté protegida para joyerías, es posible que la protección también sea para otro tipo de negocio que todo el mundo sabe en la industria, que uno pivotea y expande a ese otro tipo de negocio. Por ejemplo, gafas, camisas, accesorios para el pelo y otras cosas que la gente dice, bueno, si una boutique vende joyería, lo más probable es que después venda estas otras cosas. Eso significa que el derecho te protege no solamente en la industria que tú estás ahora mismo o en la actividad comercial que tú estás ahora mismo, sino también en aquellas actividades comerciales que tú, razonablemente, mirando la industria, puedas expandir en el futuro. Número 6, si el derecho nace con el uso, ¿por qué lo quiero registrar? No sé si viste el rant, no sé si viste ya la carta abierta, pero tienes que registrar por una razón bien específica. Son cada vez más las personas que dejan el registro para tarde y luego vienen a donde nosotros y dicen, y nosotros porque somos un equipo de trabajadores que tengo delirio de tercera persona, y nos dicen, mira, yo quiero proteger mi marca, esta persona la está utilizando. Y yo le pregunto, ¿tu marca está registrada? No está registrada. Ok, pero sabes que aunque vayamos al tribunal, aunque ganemos, y tú estés dispuesta a meterle 25, 30 mil pesos a un litigio, más o menos, aún así no está garantizado que esa persona te vaya a pagar a ti el daño que te ha hecho. Simplemente dejará de utilizarla. Y la pregunta que yo te hago a ti es, ¿tú pagarías 30 mil dólares, 50 mil dólares para que otra persona deje de utilizar una marca que se parece a la tuya? Si tienes chavo, lo más seguro es que sí. Si es personal, también. Pero la mayor parte de nosotros los empresarios no lo pagaríamos. Y la manera entonces de evitar eso es registrando. Porque si está registrado, la ley te otorga a ti el remedio legal y el derecho de exigir pago. Dinero, money, chamba, lechuga, le llaman así en distintos países en Latinoamérica. Si tú quieres poder reclamar con power y decirle, y si no lo haces, y tienes probabilidad de prevalecer, me vas a tener que pagar. Eso, créeme, es que te va a ayudar muchísimo. Así que registra, es lo más fácil. Vas a tener acceso a estos remedios legales súper eficientes que te ayudan tanto. En los tribunales, de ser necesario ir, y fuera de los tribunales para negociar. Número 7. ¿Dónde registro mi marca? Porque ya me convencí, está lección mal, quiero registrar. Pues mira, vas a registrar en uno de dos lugares. Pero si tienes que registrar en uno, porque a lo mejor el dinero es un asunto, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración definitivamente. Vas a hacerlo en el US Patent and Trademark Office. ¿Cuándo? Pues si tú estás vendiendo en internet, si ya tú estás en las redes sociales, lo más seguro es que cualificas para ir allá. O sea, esa solicitud la debes presentar lo antes posible, porque está tardando más o menos un año, año y medio, en lo que llega el registro. ¿Ok? Es un proceso largo. No solamente someter la solicitud. La gente piensa que es, yo le pago al abogado para que me presente una solicitud allí. Eso no es así. Esto hay que hacer un análisis, que se llama un Trademark Clearance, para asegurarnos de que tú mal acceder a protegible. Se somete a la solicitud y hay un proceso completo. Hay que estar en comunicación con unos abogados allá, o unas abogadas, durante ese periodo de un año, año y medio, hasta que nos llega por fin tu registro. ¿Ok? Si tú quieres decir, ¿dónde es el otro lugar? La Oficina de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Si tú tienes dinero para una, vete para la otra, porque la diferencia no es mucha para los usuarios del filing fee. Pero a nivel local se está tardando dos, tres años. ¿Ok? Hay que tener cuidado y ser paciente y hacerlo bien, porque si no lo haces bien, se sigue atrasando el proceso. A nivel de Puerto Rico, tú la puedes también hacer. Pero ojo, si hay una en Estados Unidos, a nivel federal, que cubre ya Puerto Rico, no vale la pena que tú sometas a Puerto Rico si ya existe una federal para los procesos de otra persona, porque esa persona tiene mejor derecho que tú. ¿Ok? Evita de ese problema, tira para arriba, si caes abajo, súper. Muchos abogados cobran más o menos lo mismo por someterte la marca en ambos lugares, quizás una diferencia, y el filing fee. Así que estos son los dos lugares. No existe un registro internacional que hace que debe estar en tu mente. No existe, esto pasa en distintos países, pero la protección en los Estados Unidos, como evita que otras personas entren a los Estados Unidos, imagínate, 50 estados y los territorios, la protección es mucho más amplia que quizás si vas a países individuales o te quedas solamente en Puerto Rico. Por lo tanto, no hay duda de que el derecho malalcario es una de las áreas más sexy del derecho, y además que tienes que registrarte en tu marca lo antes posible. Así que no esperes más, corre y registra tu marca. Nos vemos en la próxima.